Hola que onda chicas como estan? Espero que el dia de hoy todas se encuentren muy bien Vamos a estar trabajando este diseño muy simplecito, muy muy simple chicas pero bien bonito Asi que bueno, vamos a comenzar Como ustedes estan viendo aqui yo voy a estar utilizando el acrilico numero 6 de Valentino Que es un acrilico hermoso Las que me conocen y las que han estado aqui conmigo ya de hace ya tiempo Saben que este nude es mi favorito, saben que me encanta Asi que pues es el que voy a estar utilizando el dia de hoy Quiero pedirles una disculpa chicas porque este video no se que le movi a mi telefono Me la paso moqueandole aqui al telefono chicas Para que los videos se miren un poco mejor y resulta de que no Asi que disculpenme que este video se mira un poquito como No se, no se ve normal Pero espero y ustedes alcancen a distinguir y alcancen a ver Lo que estoy haciendo y como aplico el acrilico Y pues todo esto verdad Asi que bueno, los tips estos chicas son los tips de curvatura C Estos los tengo en mi tiendita online Ustedes pueden pasar ahi chicas para que vean todas las cositas que tengo disponibles Van a venir muchas cosas nuevas chicas Bastantes cosas nuevas A la tienda Asi que pues esperenlo muy pronto Pero bueno Aqui chicas tambien estoy utilizando el pincel numero 16 de Nail Supply Glamour Que me ha estado gustando bastante Trabajo muy a gusto con el No se le pega el acrilico Me gusta bastante Asi que pues bueno Como ustedes pueden notar aqui Yo comienzo aplicando el acrilico en zona de peralte chicas La zona de peralte es donde uno pega el tip a su uña natural Es donde debe de haber mas refuerzo Donde la uña debe de estar mas gruesa Asi que yo comienzo en esa zona Pongo una perla bastante Se podria decir que es bastante grande No es ni muy chica ni muy grande Pero ahi anda chicas Y luego ya aqui Pues yo ya nada mas comienzo A difuminarlo para abajo Hacia la punta de la uña Este Yo siempre procuro chicas Estar limpiando mi pincel A la hora de la aplicacion de acrilico Ustedes ven y ustedes notan Por eso yo les dejo aqui chicas Donde yo Tengo mi monomero Y mi acrilico Porque yo chicas Siempre 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 estoy sumergiendo mi pincel En el monomero Esto me ayuda a mi Con un control mucho mejor Para el acrilico Y tambien me ayuda Que mi pincel no se ponga Muy grumoso con acrilico Y muy sucio Saben Asi que pues bueno La segunda perla chicas Ya la coloco En zona de cuticula Estoy procurando Muy muy bien chicas Cuidar muy bien Esa zona de cuticula Que no se me vaya A desparramar Por toda esa zona Porque si se te desparrama Por la cuticula Puede que Tengas desprendimiento Prematuro Y no queremos eso Queremos que nuestras uñas Duren bastante Asi que pues Procuren muy bien Esa zona Chicas Que el acrilico Se quede muy bien En la uña Y no en la cuticula Si se les va un poquito Vengan rapidamente Con su pincel Y limpienlo Para que Quiten ese Exceso de acrilico Que se subio Pues a la cuticula Asi que pues bueno Chicas Y como siempre Les digo Y les menciono Cada vez que ustedes Aplican Su acrilico Procuren muy bien Los laterales Procuren limpiar Los laterales Perlita que ustedes Ponen Ustedes pasen Con su pincel Y limpien Esos laterales Eso a ustedes Les va a ayudar A que no se deforme Su punta de la uña Cualquier punta Que ya estén trabajando Este Y les ayuda A También Que su Proceso De Limado Sería Más rápido Y no están Ahí tratando De limar La uña Y cuadrarla Asi que Procuren eso Chicas Traten de Limpiar sus laterales Y creanmelo Chicas Que va a ser Un poco Más fácil En la hora De limar Y bueno Aqui yo estuve Limando fuera De cámara Chicas No quiero hacerles Los videos Ya demasiado Largos Porque estaba Notando Que Como que Las estaba Aburriendo Y no estaban Mirando Muy Pues Todo el video Asi que Pues Aqui Yo les Adelante Al 100% El video Para que No se Me aburran Y pues Aqui como Pueden ver Deje limado Fuera de Cámara Y aqui Voy a estar Tomando Estos 4 4 Podria Decir Geles Separados Como ustedes Pueden ver Alli Es uno Para cada Uña Asi que Pues Estoy Haciendo Una Línea De Cada Color Ustedes Usen Los Geles Que Tengan En Casa Chicas No Importa Y Queria Hacerles Esta Técnica Porque Muchas De Ustedes Trabajan Con Geles No Trabajan Muy Bien Con Acrílico Asi Que Pues Decidí Hacerles Esta Técnica Ya Que Se Ha Estado Mirando Muchisimo En Redes Sociales Se Ha Estado Viendo Muchisimo En Instagram En Snapchat En TikTok En Todos Lados Se Ha Estado Viendo Asi Que Pues Yo Decidí Darle Aquí Un Pues Un Caliz Y Mostrarles A Ustedes Más O Menos Como Es Que Sería Esta Técnica Asi Que Pues Bueno Aquí Como Ven Pues Yo Nada Más Con Un Puntero Vengo Y Revuelvo Un Poco Los Colores Chicas No Los Revuelvo Mucho Nada Más Hay Una Una Medio Revuelta Este Y Aquí Con Patrón Ningún Nada Tú Aquí Aplicas Los Geles Como Ti Te Guste Como Más Pues Más Te Guste A Ti Así Que Pues Como Ven Yo Aquí Nada Más Lo Voy Aplicando No Lo Estoy Revolviendo Mucho Porque Si Lo Revuelvo Mucho Chicas Y Le Paso Mucho Ahí El Pincel Se Me Va Hacer Nada Más Un Tono De Color Y Yo No Quiero Eso Yo Quiero Un Marmoleado Bonito Con Los Tres Tonos Ok Así Que Pues Es Lo Que Estoy Haciendo Chicas Este Como Les Digo No Tienen Que Seguir Ningún Patrón Ningún Nada Ustedes Apliquen Los Tonos Los Tonos Que Ustedes Más Les Guste Los Colores Que Ustedes Quieran Y Ustedes Apliquen El Marmoleado Como Ustedes Les Agrade Así Que Pues Bueno Chicas Aquí Voy A Estar Utilizando Un Poquito De Hoja De Oro Así Que Para Esto Me Estoy Ayudando Con Un Pincel Un Liner Pincel Liner Muy Delgadito Y Aquí En Las Orillas De Donde Estuvimos Haciendo El Marmoleado Voy A Estar Aplicando Un Poquito De Este Gel Es Para Los Cristales Chicas Pero Como Yo Había Metido A Curar Métese A Curar El Lámpara Que Se Cure Muy Bien Yo Lo Metí Por Un Minuto Ya Después De Que Salió Ahora Si Estuve Aplicando Este Gel Este Gel Me Va A A A A A A Muy Bien El Foil O La Hojita De Oro Así Que Pues Es Lo Que Voy A Estar Haciendo Chicas Este Aplicándolo Todavía No Lo Meto A Curar El Lámpara Por 60 Segundos Para Que Se Cure El Gel Con La Hojita De Oro Y No Se Te Vaya A Levantar Con El Uso De Las Uñas De Las Manos El Agua Que Te Lavas Las Manos Lavas Trastes Pues El Uso De Todos Los Días Ok Así Que Pues Bueno Eso Me Digo Métanlo A Curar Por 60 Segundos Métanlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas como ven aquí pues el top coat no puede faltar. Ya es decisión de cada quien si lo quieres hacer brilloso o lo quieres hacer en mate. En lo personal yo pensé que se iba a ver mucho mejor brilloso. Así que es lo que estoy haciendo aquí chicas. Y pues este gel es el de ZOEV. Tenemos código de descuento con ellos. Ahorita chicas en verdad no he tenido ni tiempo para ver si como está su tienda. Si está funcionando o no está funcionando. Tienen productos o no tienen productos. En realidad no sé chicas con eso de que han dado súper 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 ocupada. Pero si ustedes gustan en cajita de descripción va a estar el link. También los puedes encontrar por Instagram. Así que pues ahí va a estar todo chicas. Y pues bueno aquí aplicando una capa muy muy ligera en todas las uñas. Para que no te deforme la uña o no se vea muy muy tosca. Así que pues eso sería todo. Ya después de eso meto a curar el lámpara por 60 segundos. Y ya después de que sale pues aplico mi aceitito chicas. No se les olvide para que sus uñas o sus cutículas no se vean deshidratadas. Así que pues bueno. Esto fue todo por el diseño de hoy chicas. Un diseño muy fácil, sencillo. Pero muy bonito. Así que espero de todo corazón y les haya gustado. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy conmigo. No se olviden pasar a mi tiendita online. Y pues bueno. También si eres nueva no se te olvide suscribirte. Dejarme un like y un comentario. Y pues bueno chicas les dejo un abrazote de oso. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.